Bueno, aquí estoy en mi segundo lugar favorito. Imagino que ya habría escuchado el discurso de Pedro Sáenz. A partir del 30 de marzo hasta el 9 de abril, inclusive, sólo me quedan abiertos los servicios esenciales para las personas. Por ejemplo, las obras no son esenciales y otros servicios también dejarán de llevarse a cabo. Yo hablo por mi trabajo. Los supermercados seguiremos abiertos. Yo imagino que el mismo horario, no lo sé. O sea, reducirá, no lo sé. Pero lo que quiero decir es que seguiremos a pie del cañón. Que si antes éramos héroes anónimos, como digo yo, vamos a ser más ceroes todavía. Pero que, bueno, que alguien tiene que serlo. Que no, por mi parte, no hay problema. La gente tiene que comer, la gente tiene que lavarse, la gente tiene que limpiar, en fin. Seguiremos abiertos. Y yo me alegro de contribuir a que el mundo, entre comillas, siga su curso más o menos normal dentro de esta gran pandemia. Y nada, ya sabéis lo que digo muchas veces. Procurad seguir todas las recomendaciones. Que ya no son recomendaciones, son obligaciones. Y también, como digo, de vez en cuando, cuidarnos un poco. Que nosotros lo hacemos porque nuestro trabajo y porque nos importáis muchísimo. Pero tened en cuenta que tenemos un estrés encima que, en fin. Y ustedes también, porque estáis encerrados y salís solo un momento para comprar lo que sea. Sí, pero tened paciencia, calma. Y pensad que todo lo hacemos por vosotros, ¿vale? Que seguiremos atendiendo lo mejor que podamos. Y que no nos atosigáis mucho, ¿vale? Su medida de seguridad, sus guantes, su distancia de seguridad, quería decir antes. Esa cosita, ¿no? Venga, que ahora somos más importantes todavía que antes. No por nada, no me quiero poner medalla. Pero bueno, si vamos a arriesgarnos, ¿no? A seguir arriesgando, no quiero decir. Y lo hacemos por vosotros, ¿vale? Para que el mundo siga su curso y no se pare. Venga. Un día menos.